Se extienden los expedientes de regulación temporal de empleo en las empresas españolas, los ERTE. Uno de los mayores, el del Corte Inglés, ha anunciado que afectará a 26.000 trabajadores de la gran cadena de distribución. Numerosas compañías se acogen a la figura de suspensión de empleo temporal para hacer frente a los daños económicos por el coronavirus dentro de nuestro país. Los hoteles vacíos de turistas también presentan en trabajo expedientes de regulación temporal de empleo. Lo hace Meliá para más de 8.000 trabajadores. El grupo hotelero Riu realizará una suspensión para 5.500 empleados. NH Hoteles inicia procedimiento para 3.600 trabajadores. Los expedientes llegan a los grupos audiovisuales. MediaPro suprime 1.200 empleos durante esta crisis. La cadena de distribución macro mayorista, también anunciado un acuerdo con los sindicatos para reducir plantilla. Uno de los sectores más castigados, el del automóvil. Unas 5.000 personas en ventas y fábricas se quedan sin empleo durante este tiempo. La aerolínea Iberia, que ya presentó un ERTE para 14.000 trabajadores, ha anunciado un complemento para los trabajadores afectados.